Tu fortuna se ha reído de ti Sorprendido, espiando Duero, no cuesta, paullando Es mordido Por el marco del SIA ¡A tu marco! 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 ¡Muy bien! Queridos amigos, esta noche me estabais esperando ¡Abre tu mente! ¡Nivela tu alma! ¡Lovos y novas! ¡Esta noche todo el mundo ya! ¡A tu marco!! ¡Muy bien! ¡A tu marco! ¡Ayúdame! ¡Muy bien! ¡1 Dame! ¡Muy bien! Cada noche y amanece en París Duele el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin Y a todo el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin